Mientras tanto, nosotros avanzamos con más información y como les comentamos ayer, pues precisamente Telerama fue el canal oficial que transmitió el debate presidencial, esta vez organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y también por más de 130 organizaciones sociales. Y la primera vez que la academia tiene, pues también incidencia en esta organización, se realizó en la Universidad Espíritu Santo, se invitaron a ocho candidatos, de los cuales solamente siete acudieron, uno, pues el candidato del movimiento Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, no acudió a este encuentro. Y bueno, hablaron de varios temas, varias propuestas, entre ellas la generación de empleo, reducción del IVA, vacunación contra el coronavirus, fueron algunas de las propuestas que hicieron los candidatos. Nosotros tenemos un resumen para que usted se actualice con lo que pasó ayer en este debate, que fue la primera parte. Hoy lo invitamos nuevamente a que a las ocho de la noche tome contacto con Telerama, porque será la segunda parte, más candidatos presidenciales para conocer sus propuestas. Mientras tanto, aquí va el resumen de lo que pasó ayer. La primera jornada del debate contó con la presencia de siete candidatos presidenciales. Andrés Arauz, del movimiento Unión por la Esperanza, no acudió a este encuentro. El aspirante por la alianza CREO, Partido Social Cristiano Guillermo Lazo, plantea generar dos millones de empleos, fomentando el emprendimiento y promoviendo la inversión privada. Recuperar empleo. Los 700 mil empleos que en el 2020 se perdieron producto de la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, recuperar un millón 300 mil empleos que se perdieron por las malas políticas económicas y la mala administración pública de los últimos 14 años en el Ecuador. Giovanni Andrade, del movimiento Unión Ecuatoriana, y Guillermo Selly, del movimiento Suma, coinciden en la propuesta de bajar el impuesto al valor agregado. Necesitamos bajar el IVA a dos puntos conceptuales al principio, luego veremos cuánto más. Vamos a reducir el IVA del 12 al 8% en general y del 12 al 5% para el sector turístico que prácticamente está quebrado. Pero para Javier Herbas, de la izquierda democrática, es temagogia ofrecer en campaña electoral la eliminación de impuestos. Tenemos un presupuesto general del Estado desfinanciado. ¿Cómo podríamos reducir los impuestos? Aquí nosotros hemos sido categóricos. No podemos aumentar ningún impuesto ni quitar ningún subsidio, pero tampoco hablar de reducir el IVA. Necesitamos los tributos justamente para mantener un Estado que está desfinanciado en este momento. El candidato por el movimiento ecuatoriano unido, Gerson Almeida, habla de fomentar el emprendimiento en las mujeres. El Estado ecuatoriano debe propender de manera práctica y de manera ágil a incorporarlas. Va a levantar una serie de sectores, entre ellos la agroindustria, el trabajo, el empleo, el emprendimiento. Pedro Freyle, del movimiento Amigo, propone el trabajo por horas para reactivar la economía. Hoy por hoy los jóvenes, hoy por hoy las personas, las familias necesitan trabajar. Una hora al día con protección de la seguridad social sería una bendición, porque la mayoría no tiene trabajo. En materia de lucha contra la corrupción, el aspirante Paul Carrasco de Juntos Podemos plantea reformas para juzgar a los involucrados en estos hechos. Todo político electo por votación popular que se le demuestre corrupción debería ser sancionado con la pena vitalicia o la cadena perpetua. La mayoría de candidatos están de acuerdo en que se apruebe la ley de extinción de dominio. En tema de salud, lo primordial para todos los postulantes es vacunar a la población contra el coronavirus, aunque el candidato Freyle prefiere ser realista en este tema. El proceso de vacunación del Ecuador, de inmunización del Ecuador, podría durar alrededor de tres años. En tanto, que Guillermo Lazo plantea garantizar la atención gratuita en los hospitales. Tenemos que buscar la eficiencia en la administración del servicio de salud y tenemos que despolitizar la administración de los hospitales. De ahí, todos coinciden en la construcción de hospitales con fondos internacionales para brindar la atención de primera calidad a los ecuatorianos. La segunda jornada del debate presidencial 2021, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad Espíritu Santo, será este viernes a las 20 horas.